Toda la vida huyendo del sol. Primero me protegí con mi madre. ¡Que no me da el sol! ¡Que no me da el sol! Luego mi madre me repudió y me echó de su cuerpo. ¡Fuera! ¡Fuera! Me expuse al sol. ¡Ahhh! 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 ¡Una piel creció sobre mí! ¡Una piel creció sobre mí para protegerme del sol! ¡Ahhh! ¡Unos pelillos! ¡Me salían unos pelillos para protegerme del sol! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me metieron en una cueva! ¡Me metieron en una madriguera! ¡Me pusieron telas encima! ¡Me pusieron ropas encima! ¡Me pusieron pieles encima! ¡Me pusieron piedras encima! ¡Ay! ¡Me quedé sepultado durante siglos! ¡Durante siglos! ¡Hasta que un día me cansé y dije yo quiero tomar el sol! ¡Yo quiero tomar el sol! ¡Hay mucha gente que va a tomar el sol! ¡Yo quiero tomar el sol! ¡Y entonces salí fuera! ¡Me pillaba aquello de una manera que no veas! ¡Yo no veía un cagado! ¡Esto ya no es lo que era antes! ¡Aquí yo! ¡Bueno! ¡El sol de antes era más grande! ¡Esto es una mierda! ¡Yo si supieras! ¡Yo porque tengo cientos de millones! ¡Yo no sé! ¡Cientos de miles de años! ¡Ya no sé cuántos tengo! ¡Yo no sé contar hasta tanto! ¡Miro mira! ¡Que yo! ¡Estos soles así de grandes! ¡Chaval! ¡Así de grandes! ¡No sé!